¡Muy buenas muchachones! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión traiéndoles un videíto de Call of Duty. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de traerles la mejor clase de la EM-2, siempre me espero a sacar el orito para probar el arma en oro. Pero yo dije, no puedo perder tiempo ya que es un arma que tiene bastante potencial. Es cierto, está buggeada y Activision, ponte las pilas papi, ponte las pilas. ¡Me vale! Pila, que la gente se te va a ir por este tipo de bugs, que no tiene sonido el arma. ¿Qué te pasa, brother? Ponete las pilas. Gracias, me gusta el dinero. Y bueno chicos, entonces vamos a ver una de las mejores clases que tiene esta arma, que la verdad va brutal. Van a ver cómo me cargo un squad yo solito, un squad de tres. Era un trío que le llegó a rushar a mi compañero y a mí, mientras Nemesis estaba dando contra otro. A Ken se lo tumban y yo me cargo a los tres con un cargador y medio prácticamente. Así que espero que este video les guste. Recuerda, antes de empezar el videíto, déjame tu hermoso like. A mí motiva a subir este tipo de contenido, ya sabes. Pues lo hago con muchísimo cariño. Así que espero que les motive y que esta clase les haga ganar muchísimas clases. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Evidentemente ocupo la mira normal porque yo, yo, yo en lo personal me siento muy cómodo con esa clase. Así que me callo ya y comencemos con este video. Vamos, vamos. Hoy vamos con el Team Cold War, ¿eh? Team Cold War porque vamos a jugar con la mejor clase de la EM-2. ¿Te imaginas que le tira a la mítica de la EM-2 y me la saque? ¡Ay, ajá! Eh, con tu suerte, con la suerte que estás teniendo. Vámonos, vámonos. Vamos para Granelolandia. Todo esto no tengo placa, yo. Opa, opa. ¿Qué te... ¿Qué? Buenas tardes. ¿Andaste a volar, güey? Me asusté, me asusté. Vámonos, ¿este quién, quién? Estoy diciendo que nos vayamos y se van a meter a la... Ahí, ahí te vas a pie. Uh, tenemos a alguien con mítica de la crisis. Oh, 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 oh. Mítica de la crisis. Uy. ¿Qué es lo que está adentro, eh? Siente que me molesta que el arma no tenga sonido, pero a la vez se siente rico, eh. Exacto, exacto. O sea, te confunde porque sentís como que no... No disparar el arma, pero bueno, resulta que sí. Carro. Bueno, izquierda. Mejora, 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 mejora. Vamos, vamos, vamos. Lleva, lleva, lleva. Llevo granada puesta. Espérame que yo estaba muy atrás. Tiro el drone, a ver si le llega. Me le acerco. Tíralo, 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 tíralo. Eso sí le llega, le llega, pero... Aquí está uno. Detrás de la piedra acá. Opa. Sniper en contra. Me lo pegaron, me lo pegaron, me lo pegaron. Sí, andan... Retrocean, chicos. Sí. Arriba, arriba, arriba. Peleándose con... Con bots. Arriba, arriba, arriba. Voy a agarrar un sniper, huevón. Loco. Voy a agarrar el sniper que dejé tirado de acá. Tienen, lo oscuro, sí. Calma, calma, calma. Calma, calma. Sí, yo no pude retroceder, ¿no? Me cayó el drone. Ah, ahí está arriba. ¿Tienes sniper? Sí, sí, sí. El de arriba está... Aquí hay uno, en el árbol. Aquí en el árbol. Por atrás, por atrás. Púrense por atrás, por atrás, por atrás. Ahí también hay gente. Por atrás, también hay gente. No, espérate. Me quebraron, me quebraron. Por atrás viene gente, huevón. Sí, atrás hay un tipo con el sniper, huevón. Mato, más yo. Soltala, 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 soltala. Yo necesito placa, huevón. Yo tengo ult... Las únicas tres placas tengo yo, loco. Los trocedamos acá, justo, justo donde está el nemesis. Un paquito, un paquito, un paquito aquí. Lo veo el de arriba, ¿eh? Voy a agarrar aquí, plaza como pueda. Fue en moto. Sí, pero está el de arriba todavía, ¿eh? Sí, sí. Lo veo, de hecho. Lo veo, lo veo. Tumbado. No. No, y se pone a recargar. Está tocadísimo. No, atrás, atrás, atrás. Atrás ahí. No. No, te remató, loco. Creo que se va mejor. Iré al dron. ¿Le va el dron? Van a estar campeando ahí todo el día, mamá. Vaya, está uno según el periodo arriba. Kent, tenés uno atrás, Kent, tenés uno atrás. Sí, no saben, no saben. Justo está disparando el perro, maldito. Pongo placa. Está arriba el garnero, Elif. Está, ¿eh? Sí. Ahí, ahí. Arriba. ¿Qué? ¿Qué? Se llevó un tiraco, ¿eh? ¿El de la torre de agua? ¿Qué onda? Ahí sigue. Sigue ahí, el... ¿Caigo el de la torre de agua o no? No, 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 no. Nada. Solo un arma, un arma. Solo un arma. Nada más te tiro. Entrás aquí a Galería de Tiro, bro. ¿Lo tienes ahí? El tanque bajó, ¿eh? Sí, sí, sí. Ven, Kent. Uy. Está agarrando mal. Que no tengo muchas balas para... Diego, Dios. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pero tengo el otro acá, ¿eh? Muerto, muerto, muerto. Nice. Es el otro equipo, creo, ¿eh? Ese es el otro equipo que nos estaba jodiendo. Ese es lo de... Ese es el que me bajaron a mí las placas. Sí. Pero hay otro. Falta la esquimítica, ¿eh? Se va para allá. ¿Se bajó, se bajó? Sí, se bajó, se bajó, se bajó. Ah, tocadito. Está tocadito. Lleva placa. Le metí, le metí también. Ahí se... ¡Guau! Este es full... Face. Vale, hay que movernos, loco. Hay que ir sin balas, güey. Vámonos por la clase. Venga, 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 venga. Yo no voy a perder tiempo. No queda mucha gente. Vení, ¿qué pasa con el torre de agua? ¡No! No tenía nada de balas. Yo no agarré la clase aquí. Está medio tryhard este tipo, ¿eh? Hay que matarlo. Sí, pero está solo, ¿verdad? No, no, no. Está creo que en dúo, loco. Vivo, si vienen tan de cerca, te han de traer alguna, ¿sabes? Tomado uno. Cabal, güey, míralo. ¡No, perra, asqueroso! Tomado. Me va a rematar, creo yo. Tomado otro. Nice. Vivo, que te llega otro, creo. Aquí tengo el tinel de carro. Sí, 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 sí. Justo. Aquí me acabo de cargar. Me acabo de cargar a un trío yo solo, güey. Sí, güey. Pero ¿cómo sabía yo que te llega? ¡No! Ah, lo vi, lo vi el que te mató. En el techo, en el techo. O sea, en el techo. Yo disparando al carro. Te está viendo, te está viendo, te está viendo. Dale, 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 dale. Me curo y le meto un tiraco a ese perro, brother. Inyección, la de carne. Tranqui, tranqui. Se retrocedió. Tira granada. Me llevo tu loot. Perro Pyjart. Vale. Hay que movernos por la izquierda, brother. Hay que flanquear a ese perro. Está tocado, está tocado, está tocado. Sí, se va a curar, se va a curar. Si pueden tirar de granada esos carros para que no se vaya, sería genial. No tengo granada ya. Tocado otra vez. Está al fondo, en la casa del fondo, eh. Vale. Tengo drones. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Ves? Tengo drones ya, tengo drones ya. Tengo drones ya. ¿A dónde fue? En el árbol, en el árbol. Se tiró. No, huevón, el drone se fue hasta atrás, no jodas. Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Me pegó, me pegó el... ¡Guau! Cuidado, Némesis. ¿What? No tengo bala, güey. ¿Tocado, tocado? No. Ah, tocado, tocado. Está blanco, 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 blanco. Mucho, blanco, blanco. Voy, voy, voy. Está dentro de la casa, eh. Voy a matar. Muerto. Seguí usando esa mierda. Revivilo, 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 revivilo. Que se concentraron en Ken, brother. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y se nos acercaron tanto porque cabal traían la usada esta de... ¡Oh, hay gente adentro! Es gente, es gente, eh. Quebrado, 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 quebrado. Buena, buena, buena. Lo marcaste. Ya vale, te hacemos ahí, güey. Vamos a poner en tercera persona, brother. Buena, 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 buena. Te querían ir en el carro, güey. Sí, sí, sí. Tiro a granada. ¡Ah, le pegué, le pegué! Lo quebré con la granada, bro. Como vio, se mu... Te tiró, se tiró. Vale, vale, pero... ¡Ale, te usutia! Vivo. Sino explotando ondas por ahí. ¿Ya no? Sí. Aunque este no murió, aquí debe quedar uno. Aunque aún hay mods aquí legendarios. Uy, sí, mira, este. Con la AK Steel, Kill Blue. Con mods legendarios. Cargadores. Tengo dos cargadores, puedo dar uno, si quieren. No, tengo uno épico, brother. Gracias. ¡Hola, preciosa! Falta uno, falta uno, falta uno. Qué chulada está acá. Man, me gusta la clase que he creado de esta huevona. Nada, loco. Y a la diamante huevón. Qué rica está acá. Esto huevón, lindo, lindo. La M2 no decepciona, ¿eh? No entra... Bueno, tal vez, no sabemos. Yo no sé si entra a la categoría de meta, pero la verdad que está rotita. Rota, rota. No, pero sí está rotita. ¡Ah, se murió! Roger Dogger. Dijo, no, huevo. No, venga, me van a meter la pincha. Mejor le regalo la kill, ya está. Bueno, está buenísima la clase de la EM-2, ¿eh? No decepciona. Partida intensa como me gusta. 13 bajas, muy buena, loco. Así que vamos directamente a la mejor clase que para mí se supone de la M2. Así que vamos a verla. Y bueno, chicos, esa sería la mejor clasecita de la EM-2, que es el silenciador de agencia o agency. El cañón de 69.59 centímetros, que es el Ranger, que es el más largo para que nos dé mayor alcance, precisión y control. El acople de empuñadura frontal, agente de campo, que este nos va a dar bastante control. El láser de ayuda de tiro. Y por último, y no menos importante, el cargador ampliado de 40 balas. Porque esta arma, si bien no tiene la mejor cadencia, pero sí consume bastante bala, ya que la mayor cantidad de balas, o lo mínimo que tiene son 20 balas, el de 40 se nos va a ir bastante rápido. Así que como lograron ver, 40 balas aguanta para un squad. No, creo que logré matar un dúo y después lo he de cargar. Así que esa sería la mejor clase. Espero que les guste, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte para más contenido como este. Chao, chao.